Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una edición más de Café Hugo. Y hoy estamos de manteles largos, nos acompaña, perdón, Filip Boulanger. Tenemos una conversación realmente interesante, pero no solo eso, sino además una invitación que hacerles a un evento que se ha venido realizando ya por tres años y del cual vamos a platicar ahorita, pero vamos a platicar mucho más. Bienvenido. ¿Cómo estás, Filip? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Carlos, bienvenido, socio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás? Perfecto, qué bueno. Muchas gracias. Bueno, platiquemos de entrada del evento, por favor. ¿Ambienzo? Sí, cuéntanos qué es, de qué estamos hablando, de qué vamos a ver, de qué va a tratar, qué puede esperar la gente que va a ir, etc. Entonces, el nombre real, neto y completo del evento es? E-Show. Es el E-Show como tal. E-Show México. Y este año, por primera vez, entonces es la sexta edición de E-Show en México. Ok. Y este año, por primera vez, lanzamos un conjunto E-Show. E-Show es un evento que nació en España hace 10 años. Ok. Es de transformación digital y con un enfoque especial sobre e-commerce, porque e-commerce es un buen motor, un buen observatorio de lo que está pasando a nivel de transformación digital. Totalmente. Cuando tocamos e-commerce, tocamos temas de marketing, hasta entrega del paquete, ¿no? Sí. Entonces, son empresas digitales al 100%. Así es. Lo hace interesante. Y en México vamos para la sexta edición. Entonces, siempre tocamos temas de e-commerce, de marketing digital. Luego puedo entrar en números de cuánto representa el sector. Pero este año, pues, al hacer el E-Show, es como meterle la vertical más potente de lo que es infraestructura. Correcto. ¿Qué han aprendido en seis años de estar acercando proveedores y fabricantes con potenciales clientes y potenciales usuarios del comercio electrónico en México? ¿Cómo percibes, de la primera edición a esta, el cambio en general? Pues, ha sido muy interesante el viaje, ¿no? Primero, es como el acercamiento. No hay nada como el networking, ¿no? Coincido, sí, sí. Es en esos eventos cuando descubres lo que está pasando en el mercado, ¿no? Ok. Y es bueno. Si hablamos de e-commerce 100%, pues, un sector aún que tiene crecimientos altos. Es normal, ¿no? Sí. Porque no llegamos a los niveles de TI. No, no. Hay todavía un pleno proceso de adopción por parte de muchísimas empresas. Así es. Aunque la verdad que yo he visto últimamente cómo el e-commerce ya está permeando incluso en sectores, digamos, que están en la brecha digital que ya lo están adoptando. Gente de 60, 70 años que ya empiezan a comprar con confianza de que sí les llega el producto, etcétera. Claro. Que era algo muy delicado hace unos años, ¿no? Estabas con la incertidumbre, etcétera. Los medios de pago que también son una de las trabas para que puedas hacer uso del e-commerce. Entonces, pero yo veo que cada vez, como te digo, se están potencializando más. Yo creo que en la entrada, obviamente, de Amazon ha sido bueno hacia el sector. En esa parte, obviamente, la otra es que es un gigante que también se está comiendo a los pequeños comercios. Pero, la verdad, veo que hay crecimiento interesante, que precisamente el e-show está encargado de tener esa perspectiva donde interviene desde el marketing hasta la logística, ¿no? Así es. Así es. De hecho, el e-show cada año, en tres años, ha crecido entre un 20 y un 30 por ciento al igual. ¿Cuántas personas tuviste el año pasado? 3.500 visitantes. Ok. Alrededor, son dos días en el World Head Center, son casi 4.000 metros cuadrados. Y ya contamos con, este año habrá un poco más de 100 speakers, porque hay varios paneles. Vamos por verticales, tanto verticales de tecnología, como pueden ser inteligencia artificial, etcétera, temas así, pero verticales de sectores. Esto es bien interesante, porque además, les presumimos con el hashtag, superen eso, novatos. Pero hemos tenido el gusto, además, de participar como panelistas en este evento. Y esto es algo que a mí me llama muy positivamente la atención, porque para quienes nos están viendo, el evento no es el típico evento en el que vas a ver stands, vueltita, dos, tres pláticas y se acabó. No, en realidad hay un foco muy particular, dependiendo del tipo de industria a la que estén enfocados, para poder escuchar a expertos alrededor de esa industria en particular, en cómo se resuelven dilemas del comercio electrónico, que van desde los servicios en línea, hasta los servicios de logística para la entrega o procuración de algún servicio. Hablando de seis años, en tiempo internet, daños blues, ¿cuál sentirías tú que ha sido uno de los cambios más notables de seis años, o de seis ediciones del evento a la fecha, que hoy podrías decir, mira, es muy notorio que en los primeros eventos esto sucedía, y hoy, contrario a ello, sucede esta otra cosa. Voy a plagiar a mi compañero, la llegada de Amazon, obviamente, fue un detonador en este mercado, ¿no? O sea, ¿lo podríamos considerar un parteaguas, un antes y después, con la llegada de Amazon, así? A nivel personal, sí, porque es como dice mucho del interés sobre el mercado mexicano, ¿no? Cierto, sí, claro, claro, claro. Hay un player muy potente y muy bueno que es Mercado Libre, y de un día para otro es que llega a Amazon, y eso me recuerda con el tema de Televisa y Netflix, ¿no? O sea, como, oye, cuidado, ahora llega una competencia internacional que viene a jugar aquí, ¿no? Sí, sí. Entonces, obviamente, la competencia emula el mercado, y es bueno para todos, ¿no? Así es. Hace mover. ¿Qué tanto ha ido creciendo o integrándose, más bien, el tema de la seguridad cuando hablamos de comercio electrónico? Bueno, ahí, por eso voy a aprovechar para regresar al tema de TI. Venga. Porque ciberseguridad lo es todo, ¿no? Es la confianza al momento de la compra. Claro, cualquier consumidor, cualquier consumidor que sufre un fraude por su tarjeta o algo así, es un consumidor que muy difícil va a regresar. Sí, se queda uno escamado, sí, sí, se saca uno de onda, claro. Además uno porque es muy necio, ¿no? Sí, sí. Sí, pero la verdad es que una vez que ya sufriste algo como esto, dudas para poder entregar tus datos de tarjeta de crédito, o dices, ¿cómo confío en el comprador que no me entregó el producto? Claro, claro. Los famosos casos que vemos en los vestidos chinos, ¿no? Que como la expectativa y cuando te llegan es otra cosa, ¿no? Cuando compras esos productos chinos que aparte tardan meses en llegar. Yo en mi caso les puedo decir que no hay pantalón que no me lleve al caso justamente de expectativa contra realidad. No importa, por más que le pongan super slim fit, por ejemplo. No, en mi caso es como, ok, me quedé como tres tallas. Acabo de ver precisamente en cuestiones de esta evolución del comercio electrónico. Sí. Una tienda que te hace un escaneo de tu cuerpo. Sí, ok. Y te hace el pantalón o la camisa a medida. ¡Oh, qué maravilla! Siempre que compres ya está comprando con las medidas que ya tiene registradas tuyas. Te escanea con el teléfono, etcétera, y hace un mapa de tu cuerpo. Y te llega el pantalón, etcétera. Entonces, esta es la evolución que vamos viendo entre aplicaciones de inteligencia artificial, obviamente de internet de las cosas, etcétera, que parecería que no están interviniendo en el comercio electrónico, pero sí. Ese es un gran ejemplo. A ver si me acuerdo al rato cómo se llama. A ver, Filip, ¿cuáles serían dos aspectos o cómo definirías en dos palabras el e-commerce de hoy y el e-commerce de los próximos dos años? En verdad no me quiero ir a mucho más, futureo, porque hablamos justamente en tiempo internet. Una palabra, madurez. Ok, bien, sí. Es como que me gusta mucho. ¿Puedo entrar? Es como que me encanta cuando veo que... Había artículos que salían diciendo que la tasa de crecimiento del e-commerce en México baja. Sí. Creo que no, que madura. Ok, ok, qué distinto. Sí, sí, sí. Ningún sector es sostenible a más de 20% anual. No, no, no. Es como, wow, el crecimiento denota muchas cosas. Y profesionalismo. Hay un reto, pero le gustó este año ver cómo los mercados tocan el tema de pagos. A nivel de merchants tenemos que tocar los temas de contracargo. Vemos la bancarización. Y todos estos players empiezan a evolucionar, que obviamente es algo positivo. Las cosas no se hacen en un día, ¿no? Tardan en ponerse en marcha y obviamente evolucionan en función del mercado. Este mercado empieza a ser muy consecuente. Y por eso es que creo que todos los players empiezan a darle la atención merecida. Ok, sí, claro, claro. Pero tú estás encargado también, o estás haciendo también este e-show en Colombia. Sí. Por ejemplo, ¿cómo ves el panorama de Colombia contra México? Ah, qué bueno que me hagas la pregunta. Porque cada país es... Saludos a Colombia, por cierto. Por favor, pero saludos a españoles también. Sí. Porque el e-show nació en España. Exacto. Y para mí el punto referente siempre es España. Ok. Ejemplo, México, vamos a dar un panel sobre los datos reales del e-commerce en México. Ok. Porque escuchamos muchas cosas. Sí, sí, sí. Y hablando con varios actores del mercado, lo que vemos, yo creo que en México tenemos entre 250 a 300 players, merchants reales en México. Ok. En España hablamos de 2,000. Ok. Da una idea de cómo está creciendo. Sí. Colombia es otro mercado, ¿no? Sí. O otro gobierno que tiene un sistema distinto en cuanto a regulación. Este año Anisho vamos a tener algunos compañeros. Sí. Ok. Yo pienso en Paula Restrepo, que nos va a acompañar. ¡Ah, qué maravilla! De Fedesoft. Sí. Y entonces, estos datos, siempre es bueno poder compararlo para ver dónde estamos aquí en México. ¿Cómo está funcionando el sector? Entonces, en comparación al mercado mexicano, bueno, para mí es un mundo, ¿no? Es un continente, ¿no? Sí, sí, sí. Como en México, los últimos datos son el PIB número 10 a nivel mundial, de lo que podamos ver. Sí. Es muy interesante. Estamos lejos de España, pero estamos creciendo hoy, ¿no? Correcto. Correcto. Es muy prometedor. Eso es muy grato. El saber que hoy estamos con una perspectiva, digamos, como muy positiva hacia la adopción del comercio electrónico en pequeña y mediana industria. Las pequeñas empresas cada vez más están encontrando en el comercio electrónico una beta de ventas que hoy, queda claro, se estaba desperdiciando en la medida que no se utilizaba. Y los grandes retailers también. Claro, claro. Tienes razón. Estos grandes almacenes ya están siendo privilegiadas por la relación cost que tienen, ¿no? Claro. Ahora, yo te quisiera hacer una pregunta. Hablando de comercio electrónico, ¿es inevitable no voltear a ver por algún momento la existencia, crecimiento y evolución de Bitcoin, de Blockchain? ¿Cómo lo ves tú integrado al comercio electrónico como tal? Muy interesante. Entonces, el tema de Bitcoin lo voy a dejar de lado porque los indicadores últimamente… Sí, nos tienen un poco tristes. Sí, sí, sí. No es buena publicidad. Estoy de acuerdo. Completamente de acuerdo. Sí, pero el tema de Blockchain, justo este año, es como uno de los key speakers que llevamos de San Francisco. Ok. Es alguien de Renault, muy interesante, como la nueva tecnología se adapta a la industria tradicional. Ok, sí, sí. Como se llama ruido tradicional. Sí. Pero, entonces, a nivel de e-commerce, yo creo, si hablamos de Blockchain en concreto, son tecnologías pesadas. Aún, como se tarda en implementar un sistema de esos. Sí. Pero lo están usando y él viene a presentar temas de trazabilidad. O sea que, sí, es lo que buscamos en e-show cada año. Es como, no algo aspiracional, es buscar algo práctico. Ok, claro. Ven a contarme cómo eso ya lo usas dentro de una empresa para ver las posibilidades. Eso, ese es uno de los grandes valores que coincido y encuentro en e-show. Creo, gracias a mí, también es como cuando vamos a ver estas conferencias, es como, oye, no me cuentes algo que nunca voy a alcanzar. Sí, sí, así es. Como, cuéntame cosas fáciles, cómo las puedo integrar. Sí. Tocaste IoT, tocaste IA, IA, estamos ahí aún, veo que hay mucho ruido alrededor, pero no tenemos muy claro entre lo que es verdaderamente IA, lo que son algoritmos, que es otra historia. Totalmente. ¿Cuáles son algunas de las empresas o servicios que van a estar presentes en el evento y que vale la pena, evidentemente, que nos damos una vuelta y conozcamos? Pues, bueno, a nivel de empresas, pues, quiero decir los grandes, ¿no? Por favor. IBM, Magento, buenas agencias como SmartUp, Elogia, o sea que todos van a estar, WeWork va a estar también, porque tiene muchas cosas que contar. Claro, ok. Hablamos de movilidad, ¿no? Es que yo, en México, nos está, vimos la llegada de tres, cuatro, cinco servicios distintos en cuanto a movilidad. Sí, sí. Pienso en mobile, pienso en Didi, pienso en, entonces, es como... Ese es un temazo, porque el fenómeno nómada, además, hoy en términos de trabajo, cada vez se da más. Ya no es tanto el rollo del small office, home office, sino el del nómada. Ajá. Estoy en movimiento, en donde necesito, me conecto como la U de ubicuidad de la revista UGO, pero va mucho justamente hoy en el sentido de cómo se está adaptando incluso mi ciudad y mi contexto para ayudarme a la movilidad. Y en esa movilidad, el poder tener acceso a servicios de comercio electrónico ágiles, seguros, confiables, eficientes, es un objetivo crítico. Hace 20 años que hablamos de Diodo, Window on Device, ¿sí? Sí, 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 sí. Ahora vemos las interpretaciones concretas, físicas, de lo que pasó con eso. Es que yo, bueno, quizás porque no estamos en una corporación grande, pero ya no entiendo esa distinción de Window on Device. Ya tienes tus herramientas de trabajo adelante, ¿no? Sí, sí. Al contrario, o sea, y el trabajador ya no está esperando el equipo de la empresa porque, lo comentábamos hace ya varios años, que decían, antes la mejor tecnología estaba en tu empresa, el mejor internet estaba en tu empresa. Sí, sí. Y hoy, generalmente, eso está en tu casa. Pedimos después la vuelta, claro. Eso está en tu casa, o sea, tú tienes una mejor computadora que la que te pueda dar el trabajo. Sí. Hoy tu chamba, típicamente, si eres godín, la sacamos en una máquina lenta en la oficina. Sí, sí, sí. Y en una mejor máquina en la casa para respirar a gusto. Sí, con un internet no saturado. Muy probablemente más eficiente, claro. Sí, no bloqueado porque, bueno, pues cuestiones de seguridad, pero sobre todo, pues la cuestión de la administración de red. Yo entiendo que todas esas partes son complicadas. Claro. Y como dices, eso era así hace cinco años todavía. Tranquilamente. No más. Estábamos hablando de… No, no, no. ¿Cómo va a ser el video? ¿Cómo va a ser seguro? ¿Escuero? ¿Escuero? Es una realidad, ya no podemos evitarlo. Entonces, volvemos a temas de ciberseguridad, a temas de gobierno de la tecnología, etcétera. Que al final, como dices, estamos hablando de e-commerce, pero eso es un ámbito, de todas maneras, un ámbito que tiene que manejarse con medios tecnológicos. Que además, y es la siguiente pregunta, señor. Al mismo tiempo que el comercio electrónico se ha ido haciendo más seguro, más confiable, más robusto, más maduro, como muy bien tú indicabas, Por otro lado, también hoy se ha convertido más en un objetivo de satisfacer la experiencia del usuario. Perfecto. Ahí vamos, ¿no? Es lo que tocamos, ¿no? UX. Sí. Pero UX hacia tus trabajadores, UX hacia el usuario. Y eso cambia mucho, creo que en el tema del CIO, de decir, oye, tengo una plataforma o una infraestructura robusta, seria, y mi prioridad es la seguridad. Y de repente, con la llegada de todas esas tecnologías, cambia el discurso, en el cual es como, no, 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 no. Lo que necesitamos es que sea funcional y agradable para el usuario. Y la seguridad es una condición sine qua non, esa la doy por hecho, pero la experiencia es la que en realidad estoy buscando, o me va a ser determinante para escoger con quién compro. Para mí, lo que mencionas son los retos, entonces, de CIO o de los directores de e-commerce. Es como, no solo tengo que hallar tecnología, tengo que hallar ventas. Sí, claro. Hacer que los dos sean parejas, ¿no? Y la cultura de la empresa y tal, ¿no? Sí, y el tema, por ejemplo, volvemos al tema de logística, ¿no? Antes, como las tiendas digitales eran una sucursal más y tenían su propio inventario, etcétera. Ellos tienen que tener otra perspectiva de manejo de inventarios, manejo de entradas y salidas, porque se está volviendo el carnal principal para muchos, pero no sé. Incluso de venta, pero no necesariamente de entrega del producto. Exacto, que hoy tenemos el esquema, por ejemplo, que usa Walmart, ¿no? Sí. O varias tiendas de retail que ya están haciendo el, compra en línea y pasa por él. Pasa por él, ¿no? Ya lo tenemos listo. Sí. Y ese pasa por él tiene que ver con la contextualización de tu experiencia, en dónde estás, cómo te acerco. Buy online, pick up in store. Lo que más se implementó, se habló mucho de esas temáticas y seguimos hablando de esas temáticas. Así es. Está cañón. Cada clara la relevancia de que ustedes asistan a eShow por todo lo que hemos estado platicando. No es un tema de especialistas. No, no, al contrario. Es un tema de consumidores. Sí. Es un tema que nos interesa a todos, que nos va a acercar. O sea, si no son usuarios del comercio electrónico todavía, están en otro mundo. Y acérquense. Pero además, si tienen ese producto o ese servicio que ustedes están seguros que sería un gran diferenciador, pero no son técnicos, no necesitan serlo, acercarse a eventos como eShow les va a acercar a todo el universo de profesionales alrededor de todo. Desde el diseño y sitio hasta el merchant con el que hago los pagos. Y ya no necesitamos, esto es algo interesante, ya no necesitamos poner un guante de 100 mil pesos en el banco para que puedas vender en línea, como sucedió en algún momento. Hoy, integrar y aceptar pagos para tus servicios. No solo eso, pensar incluso hasta en meses sin intereses para vender, es de verdad como de que me lo pongo como un objetivo y para la hora de la comida estamos vendiendo con meses sin intereses. Así se puede hacer de rápido, pero si así se puede hacer de rápido, imaginen qué bonito puede quedar, bien planeado y todo esto. Quisiera hacerte una última pregunta, quejándonos de que el tiempo siempre corre con el rollo rapidito, pero un fenómeno adicional. Cada vez más, la experiencia del usuario, la cercanía para poder adquirir servicios y productos, ha ido modificando dos conceptos muy relevantes. Entonces, lo que entendíamos por tecnología, hoy la tecnología ya no es lo que entendíamos antes por tecnología y hoy el lujo o el acceso a servicios premium ya no es tampoco lo que concebíamos como ello. Una de las cuestiones más relevantes, por ejemplo, es que hoy no es necesario poseer algo para tener acceso al lujo. El sharing economy, la posibilidad de compartir cosas y a través de servicios de comercio electrónico, adquirirlos o beneficiarme de ellos, están cambiando estas percepciones. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinión te merece al respecto? Bien, recursos compartidos. Sí. O sea que, no, sí, bueno, que ahí el detonante fue el cloud, ¿no? Es como que hablamos como la tecnología. Exacto, exacto. Tienes servicios premium para las empresas, por ejemplo, plataformas de colaboración, etcétera, que eran inalcanzables antes de existir la nube, ¿no? Pero también, por ejemplo, hoy en día, si uno tiene suerte y el dinero, pues por 300 pesos puedes andar en un BMW un rato. Correcto, exacto. Que te lleve de un lado a otro, ¿no? Exacto. Entonces, esta mutación que están sufriendo tecnología y el concepto de lujo de premium es muy interesante porque el output al final del día se vende como experiencia de usuario. Claro. Había un libro que salió hace como 20 años, que se editó varias veces, que se llamaba The Crew Train Manifiesto. Ok. Perdón por mi acento. No, no. Que en el cual es como, eran cuatro fundadores, no recuerdo los nombres, pero que hablaban de la ideología detrás de internet. Ok. El compartir. Sí. Hacer disponible la información. Sí, correcto. Para todos. Correcto. Estoy muy a favor de eso, ¿no? Sí. Como que nos tenemos que asegurar que esta riqueza sea para todos, porque gracias a la información es poder. Claro, claro. Todos mejoramos con la información, ¿no? Son herramientas. Claro, claro. Claro. Y el debate que representa precisamente la importancia de garantizar el acceso a las tecnologías para todos. Porque, como dices, el que no tiene ese acceso está perdiendo, por ejemplo, en el ámbito que estábamos hablando del e-commerce, está perdiendo acceso a ciertos productos, etcétera, que de otra manera no va a poder obtener. Totalmente. Un precio distinto, etcétera, de información de cuánto cuesta esto en tal lugar, cuánto cuesta en tanto y por qué me lo vendes a mí en tanto si yo ya vi en internet que no es así de caro, ¿no? Etcétera. Entonces, esa información que, como dices, le da poder al consumidor. Totalmente. Le da poder al que toma decisiones y nos equipara a los que estamos conectados. El problema es toda esa gente que no está conectada todavía, pues hay que hacer algo, hay que hacer algo urgente. Sí, claro. Sí, claro. Felipe Bollinger, director general de e-show, ¿qué mensaje le compartirías a nuestra audiencia con respecto a tu evento y a lo que hemos estado platicando el día de hoy? Para concluir, ¿qué mensaje me darías? Pues, obviamente, les invito a visitarnos en e-show los días 2 y 3 de abril de 2019 en el World Head Center. Y aprovecho para reiterar que este año contaremos con el congreso de YouGov con IT Show. Entonces, creo que vamos a tener un evento muy completo. Se está viendo ya por los ruidos, los ecos que tenemos en el mercado, pero contentos de tenerlos allá y que hagamos más para los siguientes años. Obviamente, si tienen interés en adquirir sus pases o adquirir el acceso que tenga el evento, visiten, por supuesto, la página de e-show, ¿qué es? Que es www.the-medio-show.mx Perfecto. La página de YouGov, por supuesto, también. Y estaremos, de hecho, regalando pases, ¿verdad? Sí, estén atentos a las redes de YouGov. Estamos haciendo algunas dinámicas. Tienen que ser seguidores fieles de la revista. Sí, sí. Pero bueno, estamos haciendo algunas dinámicas para tener pases para la audiencia que nos sigue, etc. Entonces, estén atentos a Twitter, a Facebook, a LinkedIn, a todas las redes donde estamos. Y nuevamente, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros recuerden que esta edición de Café YouGov la pueden ver ustedes el día y la hora que ustedes quieran. Esperemos que sea antes del 2 de abril. Antes del 2 de abril, porque ahorita que nos están viendo, ustedes están yendo al sitio, que de hecho están viendo en este momento en pantalla. Están viendo el logo de e-show para que no nos hagamos bolas y puedan salir corriendo. Y nos vemos por allá por el evento. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en la siguiente. Gracias, Carlos. Adiós. Rico el café, por cierto. Sí. Así nos requiere su casa. Buenas cosas. No, bueno. Me gusta mucho. Ahora tenemos el tema. Saco. Sí. 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 Sí.